De película, acceso permitido, con Yolanda Flores, acceso denegado, con Yolanda Flores, acceso denegado, con Yolanda Flores, acceso denegado, tenía razón, esta es la tuya. Pedro Calvo, muy buenas. Hola Yolanda, muy buenas, amigas y amigos de la radio. Bueno, ya me estás contando cómo te trata la vida. Bueno, primero estoy un poco triste por el fallecimiento de Juan Diego, que aparte de grandísimo actor, también era un grandísimo aficionado al flamenco. Lo sé, lo sé, por eso me he acordado de ti, cuando hoy estaba anunciando que ibas a hablar de flamenco, digo, seguro que hace alguna referencia a esto, porque Juan Diego yo sé que en alguna ocasión, en alguna entrevista lo ha comentado. Pues sí, muchísimas veces hemos coincidido con él viendo flamenco del bueno, y lo hemos pasado muy bien, además era una persona muy simpática. Ya lo creo. Por lo demás, la semana me ha tratado con serenidad. La serenidad ha venido, por cierto, de la tele, porque si me fijo en la realidad, me viene el brote y empiezo ahí a batalear y me tienen que dar pastilla. Luego hablaremos de la vuelta a la tele del gran David Simon con su nueva serie La ciudad es nuestra, un título que recuerda poderosamente a Manuel Fraga cuando era ministro del interior y gritaba, La calle es mía. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, podría ser actor, como has dicho, eso de La calle es mía. Así con ímpetu. Bueno, es que era así. Ya lo creo. Bueno, David Simon son palabras mayores en la ficción televisiva, hablaremos de él, pero antes de llegar a La ciudad es nuestra, vamos a hablar de otras cosas, como es la música, porque hoy se ha estrenado en los cines Trance un documental del director y poeta almeriense Emilio Belmonte sobre una de nuestras grandes figuras del jazz y del flamenco, Jorge Pardo. Y yo supongo que por el tema que trata, este documental es de los que a ti, a ti te ponen y seguro que lo has visto de rodillas, porque tú eres así. Por supuesto que a mí me pone una obra que tiene en su centro a Jorge Pardo, un músico que ha inventado un lenguaje tan personal y creativo para transitar a la vez por el flamenco y el jazz. Y además, en Trance aparecen un montón de músicos excepcionalísimos. En la nómina de los sospechosos habituales en las aventuras de Jorge Pardo están los insignes Carles Benaventino Di Geraldo, Javier Colina, Antonio Serrano, Niño Josele, Bandolero, etc. Y por la parte internacional aparecen yacistas sobrenaturales como Chick Corea, Omar Juliana y también descomunales astros de otros puntos del globo, como el artista colombiano Edmar Castañeda o el violinista indio Ambi Subramanian. Todo el material artístico es soberbio, pero a mí me han descolocado un poco los comentarios de las personas más cercanas a Jorge Pardo. Para centrar un poco el tema, vamos a escuchar a Jorge explicando su idea de la música. Cuando uno empieza a tocar, a hacer música, a emitir sonidos, el primer objetivo, claro, no es la popularidad ni vender entradas ni ganar dinero con ello, supongo. Es más el adentrarte en ese mundo mágico de lo intangible, de lo que no es material, de lo que te trasciende. Los primeros músicos seguramente eran sanadores. Los músicos sanadores. Esa es una idea que a mí me gusta. A mí la buena música y las buenas canciones, la verdad es que me sientan muy bien, me curan y me alegran la vida. Muchas veces no hace falta saber de música para sentir la música y de esa manera sanar. Así que háblame de la importancia de Jorge Pardo en ella. Para nuestro flamenco y nuestro jazz, la importancia de Jorge Pardo es la mayor suma. Y a eso hay que añadirle el vuelo global de un artista que ve lejos. Jorge Pardo es vecino de Madrid, nacido en el barrio de Las Ventas. Yo descubrí a Jorge Pardo al mismo tiempo que él descubría el jazz encima de un escenario. Fue en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid en los primeros años 70 del siglo pasado. Allí, en la asociación Jazz Forum, encabezada por el gran contrabajista y músico todoterreno Dave Thomas, sembró la semilla para que germinara una jovencísima generación de jazzistas en este foro. Jorge Pardo estaba ahí. Y de ahí a la eternidad, tocando con camarón, formando parte del celestial sexteto de Paco de Lucía, inventando un lenguaje nuevo para el entendimiento entre el jazz y el flamenco. Un lenguaje tan potente y versátil que lo mismo se enreda con la banda de Chic Corea, que se coloca al lado del ardiente arpa del colombiano Edmar Castañeda. Fíjense en la cara que pone Javier Colina cuando le pega el arpa a Edmar Castañeda. Y del virtuoso del violín indio Ambi Subramanian. Y además, Jorge Pardo ha desarrollado una obra discográfica modélica. Para mí, la música de Jorge Pardo es el sueño de un hippie visionario que ha hecho realidad noche a noche, club a club, del teatro al polideportivo. Oye, Pedro, ¿y si todo es tan re bueno en este trance? ¿Qué es lo que te choca a ti en el documental sobre Jorge Pardo? Te explico, mira, entiendo el afán de verismo, pero se me escapa la chapa de reproches que por orden de aparición le sueltan a Jorge Pardo su mánager, su hijo y su novia. Entiendo que la empecinada labor musical de Jorge le quita horas a la vida familiar y plantea problemas con los números a su mánager, pero no le pillo el punto a merodear tan duro por esos rincones. Toda la música de Jorge Pardo es una apoteosis sincera de la espiritualidad atada al latido de la tierra. Esa es la esencia básica de Jorge Pardo. Y para quienes creen en esos mitos de llevar el flamenco en el código genético y en la masa de la sangre, propongo que se fijen en el flamenco que en este documental toca el sobrehumano baterista estadounidense Mark Juliana. No en vano, este baterista fue elegido por David Bowie para su último y divino disco de testamento, Black Star, en 2016. Toda la universalidad de la música de Jorge Pardo aparece en este documental, que es una rude movie, verista y con impresionante buena estrella. Bueno, pues del jazz flamenco de Jorge Pardo nos vamos ya a la corrupción policial. Fíjate qué cambio, ¿eh? Con la serie La ciudad es nuestra. Casi 50 denuncias contra él. Sí que es reincidente. ¿Por qué sigue en la calle? Se lo explicaré. Hercel y los tipos como él se bajan del coche y efectúan detenciones. Es más de lo que se puede decir de muchos de los agentes que cobran su sueldo y el problema es aún mayor desde las acusaciones por Freddie Gray. Dejación de funciones. Exacto. Extrañamente, Hercel se ha hecho valioso últimamente, a pesar de sus defectos. Esta semana se ha estrenado en HBO lo nuevo del gran David Seymour, el genio que hizo The Wire. La ciudad es nuestra es el título y nos habla de la corrupción real y la brutalidad en la policía de Baltimore. Al lado de Simon, como creador también está el guionista George Palicanos. Y los seis capítulos están dirigidos por Reinaldo Marcus Green, celebre por su película El método Williams, y por dirigir las series Amit y Totboy. Todo estrellas, así que no sé qué me vas a decir de todo esto. Bueno, pues mira, lo primero que te digo es que subamos un poquitín la música porque está Prince cantando Baltimore. Fíjate que me gusta que no soy santa de su devoción, pero esta me gusta. Pues esta canción Baltimore la compuso Prince después de la muerte a manos de la policía de Freddie Gray. Y esta serie está ambientada, esta serie de David Seymour, está ambientada en los días anteriores y en los posteriores a la muerte de Freddie Gray. Están excepcionalísimos todos, también los intérpretes en esta historia real y con mala estrella policial. La ciudad es nuestra se basa en el libro de investigación del periodista Justin Fenton y lo retrata con verismo. Basta ver el primer capítulo para ver cómo se despliega todo el inmenso talento de David Seymour y compañía. Wayne Jenkins, el principal acusado y condenado por la corrupción policial en Baltimore, ha declarado desde la cárcel. No dejes que la causa probable se interponga en el camino de un buen arresto. De eso trata la ciudad es nuestra, de cuando servir y proteger se convierte en trincar y abusar, en mentiras y violencias policiales. Pienso que la ciudad es nuestra va a ser uno de los títulos de este año 2022. Bueno, entramos fuerte. ¿Con qué nos vamos a despedir? Aunque ya lo sé. Pues con Jorge Pardo faltaría más, hombre. Vamos a escuchar su saxo demiúrgico, escoltado por el alzapú al bajo de Carles Benavent y la batería huracanada de Tino Di Geraldo. Jazz para amantes de los viajes sin miedo. El tema se llama Ahora, a volar. Pues te diría, Pedro, que te vayas volando, pero que regreses la semana que viene igualmente volando, que eso será rapidez. Pues volando voy, volando vengo y por el camino yo me entretengo. Adiós. Adiós, Yolanda. Hasta la vista, amigas y amigos de la radio. Cuídense. Salud para todos.